Se ve que ya comenzaron las pre-campañas, se ve, se nota, que ya comenzaron las pre-campañas. Nada más les recuerdo, no voy a tocar el tema, pero lo voy a tocar en breve. Les recuerdo que los egresos de los ayuntamientos son responsabilidad de un cuerpo colegiado que se llama Cabildo. Cabildo es un cuerpo colegiado, no es una sola persona. Y ojalá y así, como hoy defienden la distribución de los recursos públicos, defendieran también la distribución de los recursos estatales, porque a mi municipio, el Carmen, que el que más aporta, también lo han marginado. Bueno, eso es nada más por un paréntesis que hice. Buenas tardes, compañeros. Hoy se apertura un nuevo periodo ordinario, el primero del segundo año de ejercicio constitucional, que en retrospectiva debemos analizar cuál ha sido nuestro aporte a los campechanos y de una perspectiva hacia dónde vamos a caminar para hacer una legislatura que beneficie al pueblo. En visión de la pluralidad parlamentaria, no es pensar ni tomar decisiones diferentes, sino respetar las posturas y defender la unidad. En el Parlamento campechano, en cada una de las sesiones, debe de haber un ejercicio de altura y madurez. Entonces, estamos ante el reto de ser una legislatura más en la historia política o sentar las bases para que Campeche deje de ser el patito trasero de la Federación. Duele ver que nuestro Campeche sigue en la cruda realidad de la desigualdad social, de injusticia social, pobreza, marginación, como si tuviera otra opción, como si no hubiera otra opción que recibir migajas cuando es el Estado que más se le ha dado al país. La justicia social para nuestro Estado no ha llegado, solo ha quedado en burdas promesas, resignación jamás. El llamado héroe negro de la sonda de Campeche le sigue aportando a la Nación y el trato de la Federación sigue siendo rapaz. Como diputado independiente, uno de los temas que revestirán de suma importancia es la lucha por la justicia petrolera. Y por ello los convoco a que se sumen para promover una sinergia social para que llegue la justicia social a Campeche. Cuando la política se aplica a favor del bien común, la sociedad lo reconoce. Pero cuando la política se desvirtúa, no las cobran los ciudadanos. Como representante popular, es nuestro deber estar al lado de las causas sociales. La estabilidad política y social es fuente de desarrollo, pero ante la amenaza real de perder uno de los principales agentes sociales, como la seguridad pública, no se deben escatimar recursos y esfuerzos. En los campechanos, la percepción de inseguridad cada día va a la alza. Reportes de avionetazos, homicidios, robos y delitos de alto impacto. Parecería que se está haciendo cotidiano en la vida de los campechanos. Es por ello que no pararemos de señalar y exigir, haciendo uso de los recursos legislativos, para que las autoridades hagan su trabajo con calidad, eficiencia y profesionalismo. La seguridad no es un asunto menor, es vital para una sana sociedad. Las transformaciones, los cambios que se generan, preocupación y hasta posturas reacias. Hoy el país tiene a puertas un nuevo sistema de salud nacional que ha generado revuelo. Muchos han dudado en dar su voto de aprobación, pero con la salud no se juega. Es el sector más golpeado y donde la ciudadanía está exigiendo calidad y eficiencia, ya que sus pacientes agonizan por falta de medicamentos o por no contar con los servicios profesionales adecuados. No vamos a descuidar el tema de la salud. Sin ciudadanos saludables no se puede aspirar a un pueblo fuerte. Compañeros y compañeras, respondamos a los campechanos con leyes justas, representación democrática, gestión inmediata y fiscalización. Desde la Diputación Independiente se dialogará con todas las fuerzas políticas, con respeto y madurez, para construir las respuestas y soluciones que los campechanos exigen. No se nos olvide, la línea política la da el pueblo. Nada más. Muchas gracias. Gracias.